Y otro duro golpe propinaron el FBI y otros organismos de seguridad a la temible mafia mexicana mediante una serie de derredadas federales. Es Giovanni Rivera Huerta quien tiene el relato de esta guerra contra las bandas criminales. Estamos contigo Giovanni. Muy buenas tardes, adelante. Así es que tal, muy buenas tardes Priscila. Fueron más de 100 elementos de la policía de Santa Ana, Anaheim y Fullerton que unieron sus fuerzas con el FBI y el Departamento de Justicia. Dicho operativo que llevó como nombre King Mayres fue el resultado de acusaciones federales las cuales señalan que la peligrosa pandilla, los Alli Boys y quienes operan en el condado de Orange son responsables de aterrorizar y causar un impacto de violencia y criminal en las comunidades de Santa Ana, Anaheim y Fullerton por más de una década. Las personas que fueron arrestadas muy peligrosas en la comunidad y de todas edades, mujeres, hombres, de todo. El operativo también tuvo como resultado el arresto de 20 miembros de esta peligrosa pandilla de delincuentes a quienes también se les acusa de tener vínculos con el narcotráfico, entre otros delitos mayores. Varios crímenes de vender drogas, influencia de asaltos adentro en las prisiones y también en la calle. La investigación que fue encabezada por el FBI y agencias del orden público locales y estatales inició en el 2013. Durante la redada se incautó una media libra de metanfetamina, así también como una cantidad no especificada de heroína y más de 3.500 dólares en efectivo. La venta de los narcóticos, según las autoridades, ejercía en dos distintos hoteles ubicados en Santa Ana y Fullerton, mismo lugar donde también se incautó una cantidad no especificada de armas de fuego. Abel, te comento que de los criminales que fueron arrestados esta tarde, gran parte de este porcentaje tiene un largo historial criminal. Dice el Departamento de Justicia, cuando sean enjuiciados y sean encontrados culpables, ellos pueden enfrentar, escucha esto, una pena de cadena perpetua. Algunos hasta más de 25 años en una prisión federal por haber cometido estos crímenes y aterrorizado esta comunidad. Ese es el reporte desde Anaheim. Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias Giovanni por tu reporte, buenas tardes.